Doctor Guillermo Pérez Pensé que eras buena y me pagaste mal Te vi seriecita y me sentí contento Te vi seriecita y me sentí contento, bonita Por fuera perversa, por dentro carita De reina y malos sentimientos Mi amigo Calixto Padilla y Meini Gómez en San Andrés Estaba enamorado, eso es la verdad Pero en otro cuento, estaba embarazada Comenta la gente, yo creo que es verdad Dices que a ti te llaman, la Virgen Peña Así que me enreda, la Virgen Peña Que era señorita, yo no encontré nada Que era virgencita, yo no encontré nada Porque a ti te llaman, la Virgen Peña Antonio Villalba y Nelson Guzmán Que vive el amor José Luis Jaramillo y Henry Ballestero En los potrillos Marcos Reyes al volante con prestigio Estaba enamorado, eso es la verdad Estaba enamorado, eso es la verdad Pero ya un malandro la tenía, preña Pero ya un chirrete la tenía, preña Fui bueno contigo y tu mala Conmigo y aun así Tu dices que soy tu marido Pero eso es mentira, eso no es un sucedido Solo fue un pasajero que hubo contigo Fui de Herero y José Hernández Guerra Firme con nosotros Estaba enamorado, eso es la verdad Pero en otro cuento, estaba embarazada Comenta la gente, yo creo que es verdad Dices que a ti te llaman, la Virgen Peña Casi que me enreda, la Virgen Peña Que era señorita, yo no encontré nada Que era virgencita, yo no encontré nada Porque a ti te llaman, la Virgen Peña Sandro Bubán y el Choli Gómez Estos son de mi lista No, 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 no Gracias.